Este video está basado en un artículo de Michael Galvis para D&D Beyond. Los objetos mágicos legendarios son la materia de los sueños de muchos jugadores. Sin embargo, en pocas campañas los personajes alcanzan el nivel 17, cuando normalmente comienzan a toparse con ellos. Esto según la guía del Dungeon Master, pero no con respecto a nosotros. Aquí en D&D pensamos que los Dungeon Masters no necesitan seguir esa guía. Después de todo, es tu juego y tú puedes hacer lo que tú quieras. Aún así, un bárbaro de primer nivel con una fuerza de 29, porque tiene un cinturón de fuerza gigante de la tormenta, puede convertir a cualquier banda de goblins en carne molida con una mano detrás de la espalda. Entonces, ¿cómo equilibras los objetos mágicos legendarios para campañas de nivel bajo? Vamos a explorar algunas opciones. Y en la descripción de este video te dejamos la liga a cada uno de esos objetos en caso de que no estés muy familiarizado con ellos. Pero primero, ítems mágicos en el mundo real son dados, cartas y libros de juegos de rol en español. Y si quieres comprarlos, eso o casi todo lo que necesitas para jugar rol, magic y mucho más, entra en La Comarca, la mejor tienda de coleccionables y juegos que además hacen envíos a toda la República Mexicana. En la descripción dejamos un link para visitarlos. Ahora sí, el tuyo es un grupo de aventureros novatos que apenas han logrado derrotar algunas ratas gigantes. Todavía están aprendiendo a lanzar hechizos o a usar el dado correcto para hacer daño con una espada corta. Entonces, ¿por qué entregarles una espada Borpal o cualquier objeto mágico más allá de su nivel de poder? Puede ser muy emocionante salirse del guión, especialmente cuando los jugadores no lo esperan. Los objetos mágicos poderosos cambian la experiencia de jugar con personajes de bajo nivel y brindan a sus jugadores más oportunidades para hacer locuras o simplemente sentirse como héroes épicos desde el inicio. Sobre todo cuando conjuntas un ítem increíble con la pobreza de no tener para el hotel, para el inn o para poder comprar un caballo. Esos artículos mágicos especiales también pueden estar en el centro de tu aventura. El Whale of Many Worlds es perfecto para una campaña de saltos entre planos. Y el Deck of Many Things puede desencadenar todo tipo de misiones secundarias por sí solo. Pero si decides usar el Deck of Many Things, prepárate para que las cosas se descarrilen masivamente, lo que también puede ser divertidísimo. Pero realmente no necesitas una razón para introducir estos objetos mágicos, especialmente si estás haciendo tu propia aventura. Solo necesitas un plan, o al menos un plan para manejarlos y hacer que los jugadores participen en esto. Primera idea. Falsificaciones que se rompen. Donde quiera que se pueda ganar dinero, habrá alguien dispuesto a hacerlo. Cuando los personajes roben, consigan o obtengan por primera vez un objeto mágico legendario, pídeles que hagan una prueba de inteligencia, de investigación. Con un éxito se puede revelar que el botín es una imitación barata del objeto real. Claro, ese objeto de invocación para un genie funciona, pero tiene una habilidad un poco rara para convocar a un genie que ya está herido. Digamos, con una cuarta parte de sus puntos de vida normales. O que no quiere estar ahí con ellos. O tal vez siempre convocan al mismo genie que los odia y que tiene una pésima actitud, que es flojo o que quiere engañar a los personajes. Es también una gran oportunidad para ser un gran NPC. Alternativamente, una espada Holy Avenger puede ser una versión chafa y tener un 5% de posibilidad de romperse cada vez que se realiza una tirada de ataque exitosa con ella. Y la posibilidad de romperse aumenta un 5% con cada golpe posterior. Si tirar estos dados en cada turno puede ser tedioso para tus jugadores o para ti, puedes hacer esas tiradas en secreto con anticipación para saber cuántos golpes tiene esa espada antes de convertirse en polvo o explotar o que llegue su legítimo dueño a recuperarla. La guía para todo de Shannatar incluye una tabla con complicaciones para la compra de objetos mágicos. Estos ofrecen algunos escenarios alternativos cuando el grupo está recogiendo artefactos en algún viejo contenedor polvoriento. Otra idea, probabilidad de falla o percance. ¿Sabes cómo en los juegos de Pokémon, cuando tienes un Pokémon que tiene un nivel demasiado alto para ti, comienza a ignorar tus comandos? Haz eso mismo pero con objetos mágicos. Mientras los personajes están por debajo de cierto nivel, sus objetos mágicos legendarios pueden prohibir la sintonía. Al amanecer, cada personaje sintonizado con un objeto mágico legendario tiene que tirar una prueba de carisma. Si falla, su sintonía con el objeto finaliza y no puede volver a sintonizarse con ese objeto hasta el próximo amanecer. Esta mecánica agrega el caos suficiente para que el grupo deba estar lo suficientemente preparado para sus aventuras, pero también el momento de ¡No! ¡No me puedo sincronizar con esta madre! Alternativamente, considera esto. El mago de tu grupo descubre que su Staff of the Magic no es realmente el suyo, sino el del director de la escuela. Y pronto descubren que ese bastón contiene magia mucho más allá de su comprensión. Y lanzar hechizos no es tan simple como mover la muñeca. Cada vez que gastan una carga para lanzar un hechizo usando ese bastón, deben tirar de la tabla de Scroll Mishap o Wild Magic Search, a elección del Dungeon Master. Otra idea. Tiempos o usos limitados. Si quieres que tus jugadores prueben ser dioses sin correr el riesgo de descarrilar una campaña, pon una fecha de caducidad o un número finito de cargas a tus objetos mágicos. Por ejemplo, el grupo se puede topar con una tienda mágica de segunda mano y consigue un Talisman of Pure Good. Solamente asegúrate de compartir la información con los jugadores por adelantado. No quieres que se sientan como que les hiciste una mala pasada o los traicionaste. Una forma es descubriendo que estos objetos se ven, pues, digamos que después de su mejor momento. Ya se ven como a punto de romperse. Alternativamente, los personajes pueden recibir el objeto como encargo para lograr algo, una misión, y después regresarlo. Con lo cual puedes probar objetos mágicos diferentes y poderosos sin temor a desestabilizar el juego a largo plazo. Si un objeto mágico en particular le quita la emoción a tu juego o a los encuentros, simplemente no lo incluyas en la siguiente encomienda. Para mantener las cosas simples, si el grupo ayuda a un NPC muy poderoso, muy rico, este puede estar dispuesto a prestar uno de sus artículos mágicos como agradecimiento. Así de, tienen tres días con este objeto, así es que, suerte. Otra idea, el objeto está maldito. En el nivel 5 los jugadores pueden acceder a Remove Curse, pero hay un detalle muy interesante que quizás te hayas perdido. Este hechizo no puede eliminar las maldiciones de objetos mágicos. Entonces, si los objetos mágicos que repartes están malditos, el grupo tendrá que sufrirlos a cambio de poder usarlos. La parte difícil es asegurarse que el dolor valga la pena. Alternativamente, puedes consultar a los jugadores. Cuando le das un objeto mágico a un personaje de un jugador, puedes preguntarle al jugador de su derecha qué maldición contiene este objeto. Esto va a conducir a resultados muy divertidos y a momentos inolvidables. Y quizás que se odien completamente ellos durante un tiempo. Lo más probable es que tus jugadores pregunten si hay alguna forma de eliminar las maldiciones de estos objetos mágicos. Romper tales maldiciones es la esencia de la aventura. Tal vez, un bastón maldito fue creado por una poderosa hechicera cuyo aprendiz la traicionó y robó el bastón para él mismo. Purificar el bastón puede requerir que el grupo busque al aprendiz. Que ahora es un maestro hechicero y vengar a la hechicera dándole una paliza a ese traidor. Otra idea. En lugar de que un objeto mágico legendario ocupe un solo espacio de armonización, haz que ocupe todos los espacios. Este efecto es similar a maldecir un objeto mágico, pero puede reflejar cuán poderoso es este objeto en comparación de su portador de bajo nivel. A medida que el personaje sube de nivel, el objeto mágico podría ocupar menos espacios de sintonización. Lo que refleja el crecimiento del protagonista. Otra. La amistad es el verdadero tesoro. ¿Qué es más fácil que equilibrar una campaña en torno a cuatro objetos mágicos legendarios? Puedes equilibrar una campaña en torno a un objeto mágico legendario. Si el grupo de aventureros tiene la costumbre de compartir, puedes introducir un artículo que cada uno de los personajes pueda usar. O que le dé al grupo, como grupo, alguna utilidad divertida. La muy rara, Road of Security, le da a tu grupo su propia dimensión de bolsillo donde se puede acelerar la curación. Y la Carpet of Flying puede llevar a todo el grupo a lugares de difícil acceso. Tal vez incluso alentar a que algunos de ellos se pongan a cantar. Pero incluso una simple Ion Stone of Regeneration o Piedra Ion de Regeneración puede quitarle la presión al sanador de tu grupo. Ahora, objetos mágicos legendarios significan enemigos mágicos legendarios. En lugar de castigar a los jugadores o atenuar el poder de los objetos mágicos, haz que los objetos sean un punto importante en la trama. Y algo que tengas en cuenta al equilibrar los encuentros de combate. Ya sabes, ese Horn of Valhalla o Cuerno de Valhalla que es genial y que tienes en tu poder, resulta que invocar espíritus guerreros para lavar los platos es una super blasfemia. Y ahora tienes a tus ancestros persiguiéndote. O tal vez un antiguo dragón rojo acaba de oler ese anillo de invisibilidad que está en tu bolsillo. Y te tiene una propuesta. Déjalo en su tesoro o te convertirás en un montón de cenizas. Cuando construyas encuentros de combate, asume que el nivel de grupo es uno o dos niveles más altos de lo que realmente es. Pero ten mucho cuidado. Si bien es posible que el grupo pueda infligir más daño, aún los pueden derribar bastante fácilmente por ser de nivel bajo. Esto podrá conducir a un combate corto y dramático. ¿Cómo equilibrar los objetos mágicos? Dar a tus jugadores la oportunidad de jugar con elementos mágicos que rara vez o nunca pueden experimentar puede ser completamente y enormemente divertido. Pero mantener cierto nivel de equilibrio en el juego como Dungeon Master es importante, sobre todo si es una aventura estándar. Los objetos mágicos pueden dificultar la planificación y el equilibrio de los encuentros. En última instancia, la mesa también es un laboratorio. Y solamente te juegas la vida de los personajes. Así que, adelante. Mi nombre es Manuel Solís. Muchas gracias y que tienes muchos veintes.